Buenas tardes a todos, realmente era una tensión, algunos que me han preguntado en lo individual sobre temas distintos, así es de que prefería hacerlo con todos para responderles sus inquietudes, preguntas, dudas o interrogantes. Sí, doctor, la primera pregunta sería de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Parece que hoy ya van a salir los nombramientos de los comisionados de COFESE. No sé si hoy mismo, porque ya comparecieron. Entonces, quería saber si también van a dar la misma celeridad a los demás que están pendientes, lo que hablamos ayer del INAI, de otros órganos autónomos, los magistrados electorales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados, en donde el presidente del Senado, el senador Armenta, firmó junto con Krill, este protocolo que impidió que entrara la banda militar. Y le quería preguntar si el senador Armenta lo consultó con la Junta, con la mesa directiva, en fin, porque parece que fue un protocolo así que sacaron de última hora los presidentes de ambas cámaras y lo que ha provocado por reacciones bastante polémicas, la condena del presidente. Bueno, primero, Andrea, sí, está en comisiones de dictamen los nombramientos de los integrantes de la COFESE que le corresponden al Senado ratificar y que se requieren las dos terceras partes. Las comisiones dictaminadoras están por votarlo y luego se enviará al Pleno. El ambiente está ríspido, a veces la búsqueda de mayorías calificadas se torna difícil y en el caso de la COFESE, si se rechazara en el Pleno, el presidente tendría la segunda posibilidad de enviar otros nombres y en la tercera ocasión el presidente decidiría libremente sobre quiénes son los integrantes de la COFESE. Si no hay acuerdos en el Senado, el presidente decide. Entonces, estamos por saber lo que pasa en las comisiones dictaminadoras. Y sí voy a… vamos a empezar a reunirnos para ver los otros temas de los tribunales electorales, de justicia administrativa, agrarios y otros nombramientos que tenemos pendientes. Pero sí la idea es desempolvarlos y ponerlos a la discusión para ver cuántos logramos construir, mayorías calificadas. Es un momento difícil por el ambiente polarizado que se respira. Y en el caso que me pregunta… Perdón, senador, sobre ese mismo tema. ¿No hay entonces… en la Junta no hubo acuerdo en torno a los candidatos previo a la reunión de comisiones? No. No, este… no hay. O sea, están en comisiones ahorita. Pero no hay todavía acuerdos. Lo veremos en el Pleno. Pero es susceptible de que no logremos la mayoría calificada. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Estamos esperando. Que lleguen los… Que llegue de las comisiones. Lo que no me extraña por el ambiente polarizado que se respira. ¿Electoral o…? Un político, electoral, de todo. Este… Y en el segundo tema que comenta… Lo del ayer y la firma del presidente. Fíjense que fue un tema de cambio de protocolo. Lo que yo afirmo es que si no vas a permitir a Fuerzas Armadas ingresar, que es lo correcto, no debes de invitarlos, porque la ley del escudo, de los símbolos y del himno nacional establece como parte de la indumentaria de las Fuerzas Armadas, sus armas. Y aún cuando el presidente salió al vestíbulo, es parte del recinto. Pareciera trivial la discusión, pero el protocolo no se observó como históricamente se hace. No hubo la acta de la sesión mayoría que la aprobara. No hay consecuencias jurídicas inmediatas. Solo el precedente negativo de no haberse aprobado. Y en el momento de la discusión, que se sometió a la discusión del acta, había personas que querían hablar. No se permitió. Entonces, creo que se puede subsanar, pero el precedente ya no se subsana, porque debe ser el único precedente en más de 200 años del Congreso en donde no se aprueba por la mayoría del Congreso la acta de sesión, la acta de instalación del periodo de sesiones. Es algo inédito, inaudito, pero así sucedió. Gracias. Claudia Flores Barreto de NMAS. Hola, senador. Buenas tardes. Preguntarle, hubo una carta que firmaron 51 de sus compañeros de bancada en la que se comprometieron a respaldar los resultados de la encuesta que haga Morena para elegir a su candidato presidencial. Evidentemente, usted no se sumó, no está de acuerdo con la encuesta. Pero, ¿qué le dice este apoyo? Pues casi unánime, porque solo faltaron ocho, menos de diez, por lo menos, a esa firma. ¿Qué le dice ese apoyo unánime? Y si nos puede compartir si usted intercambió opiniones con los otros que no firmaron o si no han hablado del asunto. Sí, hablé con todos. De los 52 que firmaron, 51, hablé con la mayoría. Y yo les dije que sí, que era su derecho. Porque yo he dicho que lo deseable, lo que debería ocurrir es una elección primaria para seleccionar al candidato a la presidencia de la República. Pero estoy consciente que los estatutos, que es la parte jurídica interna de los partidos, no prevén ningún otro mecanismo que es el de la consulta o encuesta. Y por tal, lo que estamos haciendo es buscar que haya certeza y seguridad entre las encuestas que se levanten. Y lo que estoy planteando es que haya cinco casas encuestadoras, tres principales y dos espejos, seleccionadas por sorteo al azar, de entre las más prestigiadas y las de aquellas que han tenido menos errores demoscópicos en el pasado. Entonces, es una propuesta que se va a discutir. O sea, ¿usted firmaría después de que haya una regla clara, un acuerdo claro? Sí, sí lo haría. Lo que no estoy de acuerdo es que el partido sea el que la haga, el partido es el que la la organice y que el partido sea quien la cante. Eso no estoy de acuerdo. Dice usted que habló con los que sí firmaron y con los que no. Sí, hablaron, hablaron todos. ¿Los que no firmaron, qué le dijeron? ¿Por qué no firmaban? ¿Tenían una causa con usted o eran por sus propias razones? Yo creo que algunos no firmaron porque estaban ausentes o no vieron el chat, pero no hay problema. Yo creo que todos lo hubieran firmado. ¿La circularon en el chat? Ahí fue. Sí, sí la circularon. ¿No hay inconformes igual que usted? No, no hay. No hay ninguna. O sea, ¿los otros que no firmaron fue por otras razones, no hay inconformidad? Sí, no, no hay ningún problema. Creo que todos coincidimos en la búsqueda del mejor método y hay un buen ambiente en el grupo. ¿Se sintió cómodo con Claudia Sheinbaum? Sí, yo me siento cómodo con todos. ¿A pesar de la guerra que iba a denunciar? No importa. ¿En las redes sociales? No importa. Si me siento cómodo con los políticos que constituyen oposición en el Senado y que respeto, ¿por qué no me habría de sentir cómodo con Claudia Sheinbaum, que es mi compañera de movimiento? Me sentí cómodo y le agradecí que aceptara la invitación a platicar con el grupo parlamentario. El grupo se portó muy bien. Fue un ambiente relajado, fue un ambiente distensado, fue un ambiente agradable para todos, de unidad, que ojalá y se mantengan. Finalmente, ¿qué espera usted de la UNAM ahora que va ya a dar un veredicto definitivo, digamos, respecto a lo de la ministra? Que obre con rectitud. Lo único que deseo de la UNAM es que actúe con la verdad y que actúe con ética, como es el nombre del comité. Vamos a esperar. ¿Qué está en juego? El prestigio de todos y la verdad. Lo que a mí me interesa es que la verdad aflore. ¿Prestigio de quién? ¿De la UNAM? ¿De la Corte? De todos, de todos. Y a todos nos interesa que se aclare bien lo que sucedió. ¿Sin importar las consecuencias? No importa. Hay pruebas, que se analicen las pruebas y que se otorgue la verdad a quien la tiene. Gracias. Araceli Rivera, del Financiero Brumbo. Doctor, buenas tardes. ¿Me podría usted confirmar si tiene conocimiento de que aquí en el Senado hay una iniciativa en donde la 4T busca quitarle a la ministra Norma Piña la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal? ¿Existe esa iniciativa aquí en el Senado? No, Araceli. Sí, lo leí en un medio de comunicación, en alguna columna. Le puedo garantizar a usted y a todos los medios que no hay una iniciativa de modificación al artículo, creo, es el 100 constitucional. no hay ni iniciativa ni proyecto de decreto. Hay una desde el 2018 pero que propone una nueva composición en materia de revisión de la Judicatura con el Tribunal Electoral. Pero no hay en el 18 fue eso. Creo que el PT y no sé si en la Cámara de Diputados en años atrás haya dos. Esta es una vieja discusión, Araceli. En la reforma constitucional se tocó el tema de establecer un principio de separación entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia. Porque el Consejo de la Judicatura le corresponde ejercer el presupuesto que son más de 80 mil millones de pesos. El Consejo de la Judicatura tiene facultades y funciones amplias y discutimos en corto la conveniencia desde la reforma constitucional pasada de separar para que el presidente de la Corte no fuera a su vez presidente del Consejo de la Judicatura. Pero no prosperó. Yo fui el que lo planteó con quienes fueron mis interlocutores en el Poder Judicial y en el Ejecutivo y no prosperó. Yo estaba convencido de esa reforma. Lo sabe el ministro Saldívar y lo sabe también quien era consejero jurídico que insistía en esta reforma. Pero hasta ahora no hay ninguna iniciativa ni proyecto de decreto. Esto no quiere decir, Araceli, que no se vaya a presentar. Somos constituyente permanente y en cualquier momento los senadores y los diputados o el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar iniciativas y no debe de extrañarse a nadie. Son temas que circulan entre varios legisladores y legisladoras que tienen preocupación por la justicia en México. Gracias, doctor. Israela Naves de Grupo Fórmula. Hola, senador. Buenas tardes. Oiga, senador, hoy se cumplen justamente tres años de que se instaló a las afueras de su sede de trabajo de ustedes el plantón 420 de activistas para la legalización del consumo de la marihuana. Preguntarle en primer término qué va a pasar con esta legislación. Ya faltan dos años para que termine la actual legislatura y pues no hay nada. Y número dos, qué va a pasar con estas situaciones que se siguen registrando a las afueras. Hay narcomenudeo, hay violencia, hay asaltos, hay persecuciones. Incluso ayer en la noche hubo una corretiza entre ellos mismos. Ellos se identifican como grupos de narcomenudistas. ¿Qué va a pasar con esto? Porque se está violando la ley ante todo, ¿no? Sí, la legislación está pendiente porque no se ha logrado el consenso incluso al interior del grupo. Yo soy de los que piensa que sí debemos legislar con urgencia el uso de la cannabis. Pero no hemos logrado consensos. Segundo, todo lo que sucede afuera no está dentro de nuestra jurisdicción. Nosotros no somos ministerio público ni somos agentes investigadores ni tampoco integrantes de fuerzas de seguridad pública. En el pasado se hizo mucha referencia de la necesidad de revisar lo que está sucediendo en las afueras del Senado. Hasta ahora no ha ocurrido eso y no ha sido atendido eso. Vamos a esperar que en los próximos días se haga. Pero el Senado podría solicitar que se reforzara la seguridad la presencia de elementos policíacos. Hay elementos policíacos muy pocos por cierto pero se fuma marihuana es un tema que no es legal. Sí, el responsable es el presidente de la mesa directiva y seguramente él hará lo propio con esta demanda. ¿Y la legislación no se ve para cuándo? La legislación no se ve pero espero que estos meses hagamos un esfuerzo de consenso para sacarla. Gracias. La última pregunta que tengo registrada es de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Buenas tardes Senador. ¿Más o menos para cuándo podríamos estar viendo que ya se le dé trámite a este artículo 12 del plan B de la reforma electoral? Y si tiene si usted ha mostrado mejor dicho ha visto celeridad por parte de sus compañeros o no tienen prisa. Los he visto muy tranquilos. Las comisiones van a marcar el ritmo de trabajo de las mismas. Entiendo que la presidenta de la Comisión de Gobernación dijo ayer que la semana que entra convocaría a comisiones. Confiamos en que así será pero se está llevando a cabo el proceso normal de análisis de estas leyes cuyo único artículo a discusión es el 12 en efecto. Seguramente la semana que entra habrá avances. ¿No hay posibilidades de que les alcance el tiempo de este periodo de 90 días antes de las elecciones y demás? No, no creo. Es un solo artículo y está muy claro todo lo que está pasando. gracias. Gracias a todos.